Hoy, etapa número 17 de la Corsa Rosa, el Giro de Italia. La decimoséptima etapa del Giro de Italia se corrió entre la localidad italiana Tirano y la Suiza de Lugano de 134 kilómetros. Con un tiempo de 3 horas, 7 minutos y 53 segundos, el italiano Sacha Modolo se impuso en la jornada, logrando así su segunda victoria en el Giro tras la conseguida en la decimotercera etapa. ¡Sachamodolo, sí! ¡Sachamodolo! ¡Sachamodolo, sí! El español Alberto Contador continúa como líder con un tiempo de 68 horas, 12 minutos, 50 segundos. Su compatriota Mikel Landa está en la segunda plaza a 4.02 y el italiano Fabio Aru es tercero a 4 minutos, 52 segundos. El colombiano Rigoberto Urán, quien llegó en el puesto 21 de la etapa, es el mejor de los nuestros, ubicado en la general en la casilla 14, pero muy lejos del líder a 22 minutos, 12 segundos. Este jueves se disputará la decimoctava etapa entre Melide y Berbania de 172 kilómetros.